Estamos contentos de estar acá en Mazatlán, que es una plaza en la cual no ha venido nunca la selección. Queremos seguir estando en muchas ciudades del país para que la gente venga, nos acompañe y se siente identificada con esta selección. Así que estamos haciendo el máximo para que así esto suceda, con muchísimo trabajo, con muchísimo compromiso y con muchísimas ganas de hacer las cosas bien.